La vamos a dedicar especialmente para el técnico Neymar, porque todo empezó como una aventura, pero luego se tornó en cosas serias. ¡Sí, señores! Para mis compadres, la abuela de Clapaca, Organización R, ¡sí, señor! ¡Vamos, dice! Para mi compadre Leo, milagre yuda. ¡Échale para el chaparro y el camello, Organización R! Una aventura es más bonita, los que escapamos, solo tú y yo. ¡Los galufos de la San Luis esta noche! ¡Salceo! ¡Salceo! No quiero melón ni quiero piña, quiero una melondría, al coronar a esa niña. Para Lulú, para los cádiles, 100% pachones, y la pequeña Lulú. ¡Sí, señor! ¡Vamos, dice! ¡Ahí está un saludo! Para Maybelín, el padre, el bendito, que la sigue queriendo. Mucho, mucho amor. Y para su hija Paloma. Para el sonido Martel, JMM, Discos Alex. ¡Hoy y siempre! ¡Se llama la aventura! ¡Queda siempre como adiós! ¡Salceo! ¿Qué te pasa, charanguero? ¿Estás enfermo o qué, güey? ¡A bailar, dicho charanguero! ¡Hala, hala! ¡Ahora! Una aventura es más bonita. ¡Dedícala especialmente para los famosos del barrio! La gente de allá, de Sinacantepegue. No trajo una banda, porque no pudo ser, pero trajo a los niños sin amor, para que los puedas conocer. ¡Oye, siempre Marón Rojo! ¡Para la banda de San Luis, San Luis Potosí, esos garufos! ¡Hala, hala! ¡Sangre de osos! ¡Somos los coquetos! ¡Los más famosos! ¡Hoy y siempre con quién! En una noche de luna te conocí En una mañana te perdí Y ahora estás lejos de mí Para Cecilia, de parte de su amor Ese pinche burro, cien por ciento ¡Échale, rapo! ¡Ahora! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Y dice! ¡Vamos a entrar con las pachones! ¡Se arma la rueda! ¡Ahí está para el tres peluches! ¡Échale tres peluches! ¡Ajá! ¡Qué bien! ¡Y no saber si ahora es la segunda vez! ¡Qué minutos se vuelvan ahora! ¡Órale, técnico, Teipar! ¡Mañana ya nos vemos! ¡Te llevas el cuartito, eh! ¡Para curarla, ve! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos, Liza! ¡Quita el dedo, ve! ¡El ciclo de la vida! ¡Esta serie por ir! ¡Máquitinas locas! ¡Siempre la vamos a seguir! ¡Ese mater! ¡Liz! ¡Y su bebé! ¡Ese chapa! ¡Vico! ¡Y Uriel! ¡Ahora! ¡Si tuviera una paletería! ¡Te regalaría cinco paletas! ¡Pero como no las tengo! ¡Te regalo mis cinco letras! ¡Te amo, Maribel! ¡Depate del mando! ¡Reventamos, estamos, que reventamos! ¡Se va! ¡Caño, Maribel! ¡La aventura! ¡La gente nos miramos! ¡Y los pies bajo la mesa nos tocamos! ¡Y un beso robado que la... ¡Échale sabor! ¡Se va! ¡Solido! ¡Papapapapaparón rojo! ¡Continuamos adelante, jóvenes! ¡Continuamos adelante, jóvenes! ¡Continuamos adelante, jóvenes! ¡Esto es la presencia necesidad! ¡Solido! ¡Continuamos adelante! ¡Con Lucho Perrucho! ¡Al! ¡Continuamos adelante! ¡Continuamos adelante! ¡La gente de la ciudad, de la montaña! ¡Solido! ¡Sati Colasgo and Beggar! ¡Esta noche contigo para ti! Damos un saludo para el Pechugas, el Chema, para Paddy, para Capaz, el Fantasmita, el Negro, el Conan, Angie y el Zonrix. ¿Quieren lluvia de balonazos? ¡Ea! 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 Mira, poco a poco vamos dando lectura a los saludos que se van llegando aquí a cabina, los celulares, la sable, dice para el Club Puerto Rico y el Fierro con la rueda de Te Quise Tanto, ¡sí señor! ¡Sombre el King Down! ¿Cómo vamos con las chelas, Cantina? ¡Eh! ¡A ver, no vas a salir, güey! ¡No manches! ¡Denlas a dos por uno! ¡Chingados! ¡Deme una, deme dos chelas! ¡No manches! ¡Niñas! ¡Ya les invitaron una chela! ¡Ya les invitaron una chela, niñas! ¡Híjole! ¡Qué novios tan cómodos, eh! ¡Aquí a las niñas de acá enfrente ya se les acomoda la chela! ¡Tráiganles otra! ¡No puede ser! ¡Ajá! ¡Van dos por una! ¡Cobran dos y les dan una! ¡Así es que les ha dado oferta! ¡Denle! ¡Vamos a seguir bailando en este programa! ¡Chao!